porque el pueblo mexicano estamos dolidos, estamos tristes y no hay nada mejor que recordar buenos momentos y por eso alguien nos ha mandado al grupo de Colorado de Gloria, a la comunidad que está acá en la descripción del video y en los comentarios del vivo, que reaccionemos a la compilación de momentos sublimes y curiosos del fútbol mexicano. Es el primer link, el primer video que tenemos ahí donde dice los videos que van para YouTube. Así que nos vamos a meter en eso, cosas del fútbol mexicano que por ahí nosotros no conocemos y son momentos sublimes, son curiosidades, son momentos piolas que nos van a servir para adentrarnos más en él. Sí, esperemos que la gente por ahí llegue a ilusionarse con estos videos que vamos a ver, de momentos anteriores, cositas que pasaron con la selección mexicana. Vamos a ver, esperemos ojo al copy, pero vamos a reaccionar a la compilación de momentos sublimes y curiosos del fútbol mexicano. Vamos a verlo. ¡Villaluz, el centro! La pelota dentro de Madrid, otro centro más, el único haitino que había. A ese le llegó el balón, había sedición y tranquilidad por parte del Andín, segundo palo. ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a...? ¡Ni en sueños! Vamos a ver, otra pelota al área, sale Placido, llegó Esqueda. ¡No! ¡Contra Haití encima! ¡No, amigo! ¡Saladísimo! ¡Qué partidito es eso con Haití, no? Dejó un montón de memes. ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, sí, tiene que ser gol, tiene que ser gol. ¡No! El mejor jugador del partido de Hugo Sánchez como técnico nacional. Déjame terminar. A ver, ándale. ¿Vienes bien o vienes como tu hermano? ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? ¿Posébrio, no? ¿El que toma chochos eres tú? No lo sé. A ver, revísate acá. No lo sé. ¿Qué toma chochos eres tú? No lo sé. ¿Toma chochos eres tú? No lo sé. ¿Qué toma chochos eres tú? No, abuso eso. Trinidad y Tobago. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se viene el pelotazo, dale. No. Mirá esa canchita. Dos a dos con Trinidad y Tobago. A ver qué le pasó al opuesto. ¡Uh! Había un pozo ahí. ¿Qué pasó? Saltó la pelota. Con Estados Unidos. Y le quedó a México. ¡Uh! 117, golazo. No, 117. ¡Uh! ¡A dónde se tira! No. Físicamente, sí. Ahí quiero acercarme. No tanto como los remates, pero sí me mantuve bien. Ah, se está dando su propio puntaje. Perfecto. Ultimate Team y el FIFA 2020 a la venta. Sobre todo como local, un equipo propositivo. ¡Uh! ¡Qué golazo, viejo! Querétaro, ¿no? Ah, no Puebla. ¡Volazo! México, Argentina. Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor. Sí. Cuidado, hombre. Para desaparecer ese antojo. ¡Uh! ¡Ah, caray! Sí, enorme la hamburguesa. ¡Uh! ¡Ah, caray! ¡Uh! ¡Ah, caray! Saludos a Broda, sigan a Broda. Sí, a Big Broda. Me he dicho en otras ocasiones que si aquí me critican o no, no me afecta para nada. Nelly Castillo. Y te lo digo, me da lo mismo. Ah, sí, me acuerdo de este. Todos ustedes que están aquí, nunca para el fútbol. Después, menospreció a todos los que vivimos en México. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo estoy en Europa. Que estoy en Europa. Y tú vas a quedar siempre aquí en México. ¡Santi Jiménez! ¡Santi Jiménez, dos puntos! ¡Pobres, pobres! ¡No! ¡Mira dónde la tiraste, negro e infeliz! ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Está cayendo la pelota, cuidado! ¡No, no, no! ¡Caja de rezo! ¡No, Martín Ali es lo mejor del mundo, boludo! Sí, Julio Ramírez. Hola, señor, buenas tardes. Julio Ramírez. Quería hacerle una pregunta a Aldo, por favor. Claro que sí, adelante. ¿Por qué dices que es humillante? La derrota de Monterrey. Bueno, ¿ya le puedo contestar? A ver. Sí. Es el equipo campeón de México, señor. Una de las nóminas más altas. Acaba de enfrentar a un equipo que pelea el descenso. Ok. Con una de las nóminas más bajas de este país. Con un equipo que prácticamente ha estado en quiebra. Sí, por eso, por eso. ¿Y le ganaron? Por eso, pero el partido tuvo tres llegadas, tres goles. Estaba en el Monterrey, tuvo el juego, tuvo la pelota. ¿Por qué dices que es humillante? Claro. Es humillante. Es humillante que se queda. En cinco años había anotado una anotación. Vamos a pedirte, Juan. Y en 90 minutos te haga tres a ti. Un jugador que nos ha quedado de nada. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso no tiene que ver nada? No es humillante. Eso no es humillante. Tengas a tu madre. No, no tiene nada que ver. No, tampoco. Tampoco. Le va a pegar de parte interior. ¡Cerojo! Le pegó con el empeine. ¡Cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡No! ¡No! ¡Chivas! ¡Pero, pero el pelo Panoche no la saca! ¡Increíble! Todo lo que tiene el pelo de... ¡Ahí está el guarro, muy bien! ¡Pero Panoche! ¡Uh! ¡Se murió! ¡Qué lamentable! ¡Se cayó de jeta! ¡Uh! ¡Es maravillosa! ¡No! ¡Y se pone la cámara al lado! ¡Se golpeó feo, feo, eh! ¡No, no, no! ¡No está las patitas para arriba! ¡Ahí va, ahí va, va! ¡No, agárramelo, a ver! ¡Ahí, viejo! ¡Mira dónde levanta las patitas! ¡Ay, viejo, esas patitas! ¡Qué triste y asquerosas de la historia! ¡Pero por qué! Le volaba la tierra, todo. ¡Usted tiene que preocuparse! ¡No le vio la espalda baja! ¡Cuándo él pica el... ¡Cuándo va con el... ¡Cuándo va con el... ¡Cuándo va! ¡Ya está! ¡Están analizando! ¡Cada vez le duele más! ¡Pudo haber reventado la espalda baja, doctor! ¡Pero esperamos estar... ¡No! ¡Claro, porque pasa con los pies! ¡Claro! ¡Se le dobla todo! ¡Volvemos a destacarlo de Campestrini! ¡Volvemos a destacarlo de Campestrini! ¡No! ¡Campeón con Arsenal, Campestrini! ¡Mami! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Que un guardameta de esta calidad! ¡No puede ser! ¡Lo dejó gateando! ¡No! ¡Qué boludo ese Campestrini! Yo creo que son decisiones... ...que le vendrán bien al rebaño... ¡Opa! Yo creo que son decisiones que... ¡Eh! ¡Eso es! ...indudablemente le van a servir al Guadalajara... ¡Eso es! ...en un día... ...en el cual... ...no sé, Ricardo... ¿Qué tanto le pareció a Jorge Vergara el fichaje de Olive Peralta? Entonces nada más era para aclarar eso... ...por supuesto que con lo mencionado en este momento... ...mi renuncia está más que puesta... ...yo mañana me presentaré en la Noria... ...del Cruz Azul... ...a despedirme de los jugadores... ...a agradecerle al licenciado Vidi Álvarez... ...a toda la gente de la Noria... ...por la oportunidad que me brindó esta gran empresa... ...este gran equipo de fútbol Cruz Azul... Renuncia en vivo... ...encontrando más salud al Bopo Bautista... ¡Eh! ¿Quién pudiera? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, el Bopo lo quiso humillar! ¡Ah, ese era el japonésito! ¡Uh! Previa a Sudáfrica era esto... Sí, sí... ...sí lo vimos a este... ¡No, no! ¡Qué fuerte le fueron, boludo! A ver la repe... ¡Uh! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Qué fuerte le fueron, boludo! ¡Ay, Dios! ¡No, amigo, ese tag! ¡Backdown! Y se lo llevan al chinito, feliz... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mejor jugada del partido! ¡Uh! ¡El highlight del partido! ¡Monumental! ¡No, no, no! ¡Yo, yo! ¡Infartante! ¡Ven más! ¡Hasta Chimuelo está! ¡No, no! ¿Qué le parece? ¡Ose parece un tiburón! ¡¿Cómo?! ¡El partido como si nada! ¡El Tuca! ¡El Tuca dirigido! ¡Cuidado, Tuca! ¿Qué es Tuca? ¿Qué hace el Tuca? ¿Se va? ¿Se va a quedar? ¡Ese! ¡Ay, que lo expulsaron, me parece! ¡Creen que no lo ven ahí atrás! ¡Tú te vas, pero qué! ¡Ja, ja, ja! Tuca seguía trabajando como si nada! ¡Ja, ja! ¡Cállate! ¡Está jugando a la escondida! ¡Está escondido! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Solo del fútbol mexicano! ¡No, de su puta madre! ¡Cállate! ¡Perdón, no sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mítico! ¡Ah! ¡Qué hermoso, señora mío! ¡No, las chivas! ¡Chivas, no! ¡Eso fue de la final, creo! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Te están viendo tus hijos, Gonzalo? ¡Lo contó hasta allá! ¡Chipe huevo, lo dijo! ¡Aguántate la chiva! ¡No sirve para nada! ¡No! ¡El Pumas! ¡Hincha del Puma! ¡Pumita! ¡La triste vida de un hincha del Pumas! ¡Ah, el sentimiento! ¡Deja lo que se descauble! ¡Maldito! ¡Ya volverá Don Beto! ¡Oh, Scooby-Doo! ¡Y! ¡Está retrogado Scooby-Doo! ¡Qué grande! ¿De qué equipo es del Monarca? ¡Dónde está Shaggy! ¡Que lo vaya a abrazar a Shaggy! Creo que sí. ¡Uh! ¡No! ¿Quién entra Darth Vader, amigo? ¿La Vardes? ¡Sí! ¡Una copa que entraron también así! No me acuerdo cuál era. ¡Sí, Libertadores! Una Libertadores creo que hubo. ¡Qué grande! Denunció los Monterrey. ¡Ah, sí, señor! Esa era la mascota. Esa era la mascota. No me acuerdo de qué equipo. Creo que el Tiburón de Veracruz, pero este es en modo Joker. ¡Tiburón de Veracruz, sí! ¡Nada, impresionante! El Joker se tira, amigo. ¡Qué grande! ¡Eh, eh, 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 eh! Solo en el fútbol mexicano pasan estas cosas. ¡Uh! ¡No! ¿Fightelson? ¡El Zague! ¡Me quedó San Conel! ¡Qué es esto! A ver. Monarca León. ¡Cámbiala! ¡Uh! ¡Se cayó! ¡Falta clara, amigo! ¡Falta clara! Ahí está la falta. ¡Mira, mira! ¡Del hombre invisible! ¡Mira la falta, mira la falta! ¡Ahí entra tarde! ¡No! ¡Uh! ¡Cayoso de la pelota! ¡Ese tobillo! ¡Ah! Sí, la punta del pie, sí. ¡Ah! ¡Qué grande Chicharito! Está aliestrado el Chicharito. ¡Qué bonito! ¡Estaba jugando, estaba jugando Chicha! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Con besos se ve y todo! ¡Gracias a Salvador Sánchez! ¡A Sergio García! ¡Míralo! ¡Arrazo de balón! ¡Tú le asume el riesgo de buscar pararse en el sector de la ciudad! ¿Esta es la muertiña o no? ¡Sí! ¡Eh, la muertiña! ¡Wiki! ¡Eh! ¡Y estaba ahí! ¡Y queda duro! ¡Y queda tirado en el piso! ¡Qué barba! ¡Esta es mítica del fútbol mexicano! ¡Necesitamos a Wiki en la selección, amigo! ¡Qué le pasó a Wiki! ¡Qué le pasó a Wiki! ¡Se murió! ¡Quiero que Wiki juegue en México, bebé, la selección! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Juega limpio y limpia y... ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Juega limpio y lígate a la vida! ¡Bien! ¡Bien, señora! ¿Cómo te va a demorar tanto? ¡Era una bolude, Doña! Aparte la pelota ya había salido. ¡Haga unos tacos, señora! Parece que se dijo el 15. ¡Está muy dudosa! Yo lo que hicimos... ¡Ahí se ve, ahí se ve! ¡Oh! ¡Sí se había ido! ¡O sea, no va a golpearlo, no! ¡No va a golpearlo, no va a golpear un poco! ¡Saca el pelotazo largo! ¡A ver qué pasa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Yo me vuelo, boludo! ¡Y va el tercero, y va el tercero! ¡Me caigo muerto si me hacen ese gol! ¡Goluca! ¡Goluca! ¡Acá viene el cobro, balón que viaja, ahora sí remata! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Minuto 89! ¡Gol! ¿Qué cobra? ¡Obside! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Cómo sacó rápido! ¡Saquen hijo de... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bien pasó! ¡No! ¡Las Lolao sacaron rápido y hicieron el gol! ¡No! ¿Cómo te vas a dormir así? ¡Me muero, eh! ¡El Chapulín! No contaban con mi astucia. El chipote chilló... ¡Jalon! ¡Tíralo! ¡El Chapulín colorado! ¡De gloria! ¡Uh! ¡No! ¡En la cancha de la América, me parece! ¡El Bofo! ¡Uh! ¡No! ¡Y si era el Bofo! ¡Cuándo no! ¡El Bofo, amigo! ¡Oh, otra vez el Bofo! ¡No! ¡Pero de las chivas también! ¡Del Potro! ¡Del Potro! ¡Del Potro! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Complicado que agarren un violín ahí! ¡Para violín a otro club acá en Argentina! ¡Y ahora qué van a hacer? ¡No, reina, 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 reina! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ya está para bailando! ¡No, amigo! ¿Cómo es que le pasó todo el Bofo con la cara? ¿Cómo es eso? Es que Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. ¡Uy! Un sencillo como eso. Duro. Eres un estúpido. ¿Perdóname? Lo que te dije, lo que oíste. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué? Al aire, lo repito. ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Entonces por qué le dices estúpido, un jugador? Bueno, a mí no me dices estúpido, ofendí a ti. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo dije que ya no pagaron con jaguares, ¿eh? ¡Eh, claro! ¿Cuál de los dos? Sin tanta barba. ¿Pero están juntos o no? Nadie era el valiente. Nadie era el valiente. ¿Cuál de los dos? Son dos. ¿Cuál jaguares sí? Si Puebla no. Si les pagaron cintos. No, 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 no. ¿Tú me has tenido que hablar así? ¿Tú me has tenido que hablar así? Álvaro Morales separando insólito. Los voy a expulsar a los dos. En cara viene Vega y pega de derecha. ¡Fíralo, Alexis! ¡No! ¡No! ¿Bajo qué contexto quiso hacer eso? ¿Eh, Alexis Vega? No, no sé. No, para poder. No puedo creer. Eh, eh, ¿eh, piden IG? No, para, IG no, amigo, no, no, no piden IG, amigo. No es la más digna, dice, para, no digas eso. Vamos, córrelo, córrelo, déjalo correr, a ver qué onda, dale. Ha sido mamada tras mamada, siempre es lo mismo. Pinche equipo sin huevos. Ni me valdría verga que siempre perdían, pero con huevos. No, sus putas mamadas. Ah, camisetas, prendiendo fuego. Contra Morelia, contra B, contra América, contra el puto Toluca. Y hoy ves lo puto mismo, güey. No, no te enoje, pero para. Así se acaba la ilusión de un hincha de Cruz Azul. No. Y hoy 10 de septiembre del 2016, chinguen a su puta madre directiva. Chinga a su puta madre Cruz Azul. Se les acabó el p... No, para. Unos cinco años más y eran campeones. No. Pero para, Costalito y Costalito, no te influye nada. Madre, ustedes pierden dinero. Producto Facebook. No, hermano. ¿Cómo te va a poner así por un empate? ¡Arriba a Chivas, su puto! ¡Ah, hermoso! ¡Hacete de Chivas! ¡Un, dos! ¡Déjalo! ¡Ese te dejó el cierre de mate, amigo! ¡No, me encanta! ¡Déjalo, ponelo, ponelo! ¡Encierre, encierre, encierre! ¡A ver, a ver! ¡Arriba a Chivas, su puto! ¡Veniste para Chivas, que no sufrimos como vos! ¡Arriba a la Chivas, puto! ¡No! ¡Levanta la cabeza de Japán, Córdoba! ¡Cuidado ahí! ¡A lo oficial! ¡Falta de la policía! ¡Sí! ¡No, falta de la policía! ¡Infracción de policía! ¡No! ¡Uh, se va! ¡Se va con Dios el policía! ¡Uh, uh! ¡Le voló el casco! ¡Ahí, al que hay que atender, Javier Rojas! ¡Es el policía! ¡Ahí está el gatito! ¡No! ¡Me encanta el Michi! ¡El gato Choricito! ¡Está muy bueno esto, boludo! ¡El mapa de calor ahí! ¡Uy! ¡Desapareció! ¡Choricito! ¡Se va el vestuario, se va el vestuario! ¡Ah, se cansó, se va! ¡Toma una ducha! ¡Oh, el Tlacuache! ¡Vamos, Tlacuache! Quiere ayudar al equipo de Veracruz. ¡Uh! ¡Sí, con uno más! ¡Qué grande el Tlacuache! Oye, que no le vayan a dar un balonazo, por favor. Está medio rengo, igual el loco. ¡Sí, está cansado! Entró lesionado, amigo, y corre más que varios de ahí. ¡Qué grande el Cuau! ¿Qué pasó, qué pasó, menú? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? Es que el sonido local, sí, grita. Se le solicita al Tlacuache salir del terreno de juego. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Primer lapso. Gerardo Melín, ¿qué nos cuentas del Tlacuache? ¡Ah, Barrengo, Barrengo! No, amigo, está lesionado. Está pidiendo atención, México. ¡Ay, pobre Tlacuache! ¡Ah, mirá! ¡Mira lo del tigre, eh! ¿Qué tal? Son suplentes, pero la pasan bien. Iban perdiendo encima. El favorito del fanático. La sensación. Monarca Cruz Azul. ¡Uh! ¡Sí, lamentable! ¡Uh! ¡El juego ninja! ¡Uh! Ya se armó, eh. ¡Qué horrible esto! La cruda. Un seco. En esta parte de que a veces algunos no entienden y se confunden. No, no, un jugador. En que no es más que un juego. Aparte Monarca lo había trabajado. ¡Uh! No, amigo, frente a todo ahí. Es un hincha, pero le pegó a los jugadores, ¿sí? ¡Qué buen seco que le calzó, amigo! ¡Uh! Es que perdía 3 a 0 el Cruz Azul y lo fue a descansar. Banco, banco. Vamos a ver, ¿no? A ver, a ver, la repe. ¡Uh! ¡No había visto esto, hijo! ¡No! ¡Qué cabezazo! La nariz de él. La napia salió del chat. ¡Uh! ¡Uy! Cobró el 10, eh. Se agarra como un tipo de barrio ante un aficionado ridículo. No, el 10 del Cruz Azul cobró. Cobró por adelantado. Sí, tíralo, tíralo que está. ¡Pacto, palo! ¡Uh! Palo, ¿no? No entró, no entró. No entró. ¡Gol, gol, 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 señores! A ver, lo festejo. Llegó el invitado de que suena la tuba y levanta de viento. ¿Cuándo no para? Ahí sonando la tuba del gozo, señores. ¡Hucha, hucha! ¡No! Muy bueno. Buen video ese que está sugerido ahí. Muy bueno. Qué grande, gente. Nos encanta ver estas cosas. Quiero ver, quiero ver el del Cruz Azul. Fue el mejor. ¡Arriba a las chivas, puto! Ese, ese, ese es el mejor, amigo. No quiero ver a ese. Va adelante, mucho más adelante. ¡Ay, Dios! Ahí está, ahí está. Y si se puede ver el de Alexis Vega de nuevo también. ¡Eh! ¿Le quieren ver? No, porque... Nosotros perdemos ilusiones, chingada. ¿Cómo dice? ¡Arriba a las chivas, puto! Oye. Y que justo termine ahí es buenísimo. Me encanta. Ese cabezazo le costó el Mundial a Corona. Y sí, una suspensión grande le debería haber caído. Che, gente. ¿Están para el iceberg del fútbol mexicano? ¿O para la penúltima parte? ¿Están para iceberg o para Faitelson? Ya estamos, ya estamos al final, ya estamos casi al final. Sí. Así que cortamos este video para YouTube, señores y señores. Esto fue la reacción a los mejores momentos del fútbol mexicano en Colorado de Gloria.